hola chicas cómo están espero que se encuentren bien el día de hoy les traigo pues que creen ya les voy a estar pudiendo grabar diseños en clientas ya gracias a dios mi esposo me ayudó con las luces este fue un poquito complicado y todavía es un poquito complicado pero no tanto como antes este tenía buena parte de que la luz o el aparato más bien que yo utilizo para poner mi cámara no está bien centrada en medio de la mesa este ya que la mesa es bien bien grande entonces no se puede hacer más largo entonces donde yo tengo la cámara no está centrado más o menos en medio que es donde está el extracto entonces bueno pues espero ir mejorando día a día y pues traerles este trabajos en clientas ahorita he estado teniendo mucho trabajo y hoy voy a tener también y pues voy a estar grabándoles ya que me traen las clientas diseños muy padres cosa que antes no pues no hacían antes era como diseños bien sencillos y ahora ya me los traen con uñas bien largas este con diseños en tercera dimensión con cristales y de muchas cositas entonces pues voy a tratar de hacer lo posible por este pues por grabarles aquí este diseño estoy utilizando el cover pink de beauty concept tengo cupón de descuento con ellos ahí en cajita descripción les dejo el enlace este cover está bien bonito como pueden ver es como un rosita bien bajito como un color bien natural pero ustedes pueden ver lo bonito que se maneja y estoy aplicando la técnica de las tres perlas ya que quiero que el grosor de la uña quede en zona de peralte para que así la uña quede bien resistente y no se le vaya a quebrar muy fácilmente a la cliente entonces quiero que esa parte quede lo pues que lleve el grosor necesario entonces por eso es que estoy aplicando este las tres perlas todas las uñas van a ir iguales chicas este la tinta me mandó una foto este más o menos del diseño que ya quería pero a la hora que llegó me pidió otro y pues así me fue cambiándole al diseño y pues ahí este ahorita van a ver cómo fue el diseño y pues a ella le gustó mucho entonces pues estoy aplicando este el cover en todas las uñas ya estas uñas pues no las voy a encapsular eso es lo bueno de trabajar con los covers que si tú le das el grosor necesario a las uñas pues el cover no se tiene que encapsular hay ciertos acrílicos que no se tienen que encapsular perdón tengo varios de ellos ya trabajé este con varios de ellos y pues la verdad están muy buenos estos de jc beauty concepts también están muy buenos no este no se tienen que encapsular entonces por eso es que también le estoy dando el grosor necesario a todas las uñas y bueno este yo aquí ya me adelante la parte de donde yo limo este y le doy cuadratura a las uñas y no se las paso porque el vídeo se me hace demasiado largo y no sé por qué el editor que yo utilizo que es el de imovie no me deja subir vídeos a youtube de más de 15 minutos la verdad no sé al menos que lo grabe de mi teléfono pero no sé por qué de aquí no puedo subir los vídeos de más de 15 minutos pero pues bueno este ya les tengo vídeos de como limo pero si les quiere un día de estos les voy a grabar en lo que limo a la clienta pues grabarles esa parte y hacerles vídeos estén pues esté por separado como ven el cover está bien bonito casi se parece a lo que es el color de la lámpara en la lámpara de chiar sky y se miraba tan bonito no le quise o bueno más bien se me pasó tomarle una foto aquí porque se miraba tan bonito el color y combinaba muy bien con la lámpara se miraba bien padre estoy utilizando el gel mate de cupa lo voy a estar aplicando en todas las uñas muy muy bien aquí esta parte no les no se lo adelante quería que pues el vídeo hay no sé pero tuviera el tiempo necesario para yo poderles grabar y subirles pues lo que es en el diseño lo más que pudiera entonces así es como se mirarían acabado brilloso pero ya esté al diseño que ella me había mandado pues se miraba que estaba en acabado mate y pues bueno aquí a continuación voy a estar haciendo como un french en tono negro porque es lo que ella quiso yo la foto original que ya me había traído era como un french en tono amarillo pastel con unas mariposas doradas pero pues llegando ahí ella le cambió y lo quiso en negro y pues bueno la clienta ya saben la clienta lo que pida entonces pues hay que darle gusto a la clienta yo no me siento a gusto de decirle a la clienta no esto no esto sí esto aquello si se le da como que opciones muchas veces por ejemplo la clienta no sabe entonces no sabe qué hacerse entonces si le podemos dar como que una opinión pero ya cuando ella decide el diseño pues ya este hay que cumplir con nuestro trabajo y hacer lo que la clienta pida entonces esto fue lo que me pidió un este no sabía ya cómo se llamaba pero me dijo que tenía como un líder arriba encima negro y le dije yo creo que eso se llama creo que el diseño que me está diciendo es el diseño el efecto azúcar entonces ya le expliqué más o menos cómo le dijo ella sí lo que pasa es que ella quería algo pues negro y pues bueno me puse manos a la obra y así muchachas este pues aquí ya le estoy poniendo lo que es el el glitter es un glitter extra fino que es el de la marca marca stuart los pueden comprar en ebay como ven es un glitter bien bien bonito y pues bueno este metimos a curar a lámpara por un minuto yo utilicé gel regular y el que usé aquí fue el de neo addict el número negro ese gel me encanta me gusta mucho parece cremita ese gel y de la verdad que pigmenta muy bien y así es como quedó el french yo aquí para perfeccionar un poquito lo que son los laterales o en la en la en la punta pues le pasó la lima ya que muchas veces se se mancha con glitter abajo y pues se ve como que desfigurada la uña en la punta entonces trato de que de limpiar esa parte entonces bueno así lo estoy haciendo muy bien quitando el exceso si es que quedó manchadito y por aquí también en todos los dedos hago lo mismo así que para que el trabajo quede lo más bonito posible y pues trabajar con glitter negro si es muy escandaloso se esparce por todas partes es difícil de quitar en la mano entonces se tiene que uno que lavar las manos entonces aquí puse unas este aquí ella me estaba diciendo donde quería unas maripositas doradas yo agarre las que tenía ahí a la mano porque la verdad no tengo mariposas doradas cosa que ya me han estado pidiendo varias clientas y no tengo este de tantas cosas que uno tiene a veces si te faltan este cositas ya que van saliendo muchas cosas y decoraciones para uñas y pues uno tiene que estar al tanto pero pues si tú tienes algo parecido pues lo podemos aplicar miren aquí pues estoy poniendo pegamento porque esta mariposa según iba a ir pues abajo del gel pero pues yo así se lo iba a dejar pero al último ella me pidió que esa la parte de la almendra se la pusiera brillosa que le aplicará el gel v y pues bueno este como ya les dije pues la clienta lo que pida no esté aquí ya nada más le pegó esta mariposita le voy a aplicar el gel v aceite para cutícula y pues nuestro diseño va a quedar listo y terminado y pues a ella le gustaron mucho las uñas así que pues bueno espero que les haya gustado este vídeo muchas muchas gracias por acompañarme el día de hoy y pues esperen más vídeos de este si los quiere más delante ya les tengo varios así que pues bueno cuídense mucho y nos vemos a la próxima bye